Buenas gente, ¿qué tal? Necesito vuestra ayuda. Veréis, me gustaría que me pusierais en los comentarios de este vídeo, de este vídeo, batallas, batallas que queréis que haga, batallas con sentido, por favor, no me pongáis batallas aleatorias de personajes que os gusten, ponedme batallas con sentido del rollo, yo que sé, por ejemplo, alguna que tenga yo ya subida, GTA V contra GTA San Andreas, tienen relación, son de GTA, no digo que sean de la misma serie, pero del rollo... algunas batallas que de hecho voy a mirar, mira, Sora contra Link, por ejemplo, que es del rollo... son parecidos porque los juegos son mundos abiertos, usan espada, tienen... es como un mundo mágico, cosas así, ¿sabes? Que estén relacionados. Y yo apuntaré las batallas que más me gusten para el coliseo, el friki coliseo de rap, hay... no sé cuántas batallas hay, para que lo miro, ya tengo 7 batallas y van a ser 24, o sea que daros prisa porque no voy a meterlas todas, voy a elegir las que más me gusten a mí, entonces, eso es básicamente. También deciros que a lo mejor no las pillo todas en el momento, el día 26, como habéis visto en el teaser, subo la primera batalla, en esa batalla, si la veis y decís, joder, se me acaba de ocurrir una muy buena, también podéis comentarme en la propia batalla, y no solo en esa, sino en todas las batallas que vaya subiendo, podréis comentarme, porque nunca será seguro que yo tenga todas las batallas ya organizadas. Aparte, si yo veo una batalla que merece mucho la pena y que me gusta mucho la idea, mientras tengo ya las 24 apuntadas, pues probablemente la haga, o también la apuntaré para el siguiente coliseo, esto va a ir como por secciones, ¿vale? Por un coliseo, dos coliseos, sabéis lo que os quiero decir, ¿no? Porque es un coliseo, tiene que terminar sí o sí, así que, bueno, eso.